Les cuento primero la historia. La cuestión es que en el futuro hay un montón de gente habitando la Tierra, nos estamos cayendo por todos lados, así que algunos tienen que irse a vivir a otros planetas. Resulta que eso es muy difícil, pero la naturaleza nos ayuda cuando un asteroide cae de repente de la noche a la mañana en el planeta Venus y lo transforma en un planeta habitable. Así que como el nuevo planeta prometía muchísimo más que la Tierra, muchos humanos se fueron ahí a construir ciudades. Con el tiempo esas ciudades se independizan de la Tierra y como los seres humanos nunca podemos vivir en paz, un día se forman dos naciones. Una se llama Ishtar y la otra se llama Afrodia. Y no es para nada el paraíso. La frontera, imagínense, es bastante problemática y de un día para otro se arma una guerra. Así, así de esta forma, esto es lo que acabo de contarles, están las cosas cuando comienza la película. La protagonista es esta chica que estamos viendo ahora, que es periodista, viene de la Tierra, viene a ver qué onda, qué está pasando con esta guerra. Y de entrada, con los terrícolas no hay muy buena onda, que digamos, así que no tiene buen recibimiento. Ella se llama Susan. Y lo más atractivo de la película, lo que les decía antes, para mí lo más llamativo que tiene, no es la historia, porque la historia es más o menos común dentro de la ciencia ficción, es que más allá de los problemas políticos que plantea la historia de la guerra, es esto que estamos viendo. Este juego que se juega en Afrodia y que se llama Roller Game, donde dos equipos compiten con muchos golpes y muchos choques. Hay, como ven, motos impresionantes de una sola rueda y la carrera más violenta que hayan visto la van a ver en parte en Venus Wars. Ese es el nombre original de la película que estamos viendo. Así que hay guerras, motos, tanques gigantes, aviones enormes y mucha, mucha gente dispuesta a no dejarse invadir por el país vecino. Como les decía.